El coronel de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero, ha valorado el trabajo de los hombres y mujeres que componen el Instituto Armado en el transcurso de los actos oficiales por la patrona de la Benemérita que se han celebrado en el cuartel de Jadú. Gómez Salinero ha hecho hincapié en su discurso en las entradas por la valla sucedidas en julio y agosto, que dejaron varios Guardia Civil heridos, calificando esos hechos de sin precedentes. El habitual modo superante de los inmigrantes, de por sí ya caracterizado por su inusitada violencia contra los elementos de contención y la propia fuerza responsable de los dispositivos de servicio, fue superado con creces en planificación, organización, coordinación y agresividad por los subsaharianos que los pasados 26 de julio, en un intento perpetrado por unos mil inmigrantes, llegando a acceder a territorio nacional, 602 de ellos, y 22 de agosto, en un intento llevado a cabo por unos 300 inmigrantes, de los que 114 consiguieron acceder a territorio nacional, protagonizaron sendos asaltos en la misma zona del perímetro fronterizo, sentando precedentes en el uso de lanzallamas caseros y sustancias corrosivas, con lo inequívoco ánimo de atentar contra la integridad física de los agentes, así como por el empleo de las radiales eléctricas, para cortar con eficacia y rapidez los diferentes mallazos de los elementos de contención, resultando lesionados un número considerable de guardias civiles de los dispositivos de servicio, pertenecientes a la agrupación de reserva y seguridad y a la compañía de Ceuta. Para el coronel, ambos episodios han marcado un punto de inflexión, por lo que ha considerado de muy acertada la decisión que adoptó el Gobierno de España de proceder a la devolución de los subsaharianos que consiguieron su entrada en agosto, dejando a varios guardias civiles lesionados. Ambos episodios han constituido todo un punto de inflexión en el modus operandi de los inmigrantes, cuyas conductas, la de aquellos que recurrieron a métodos tan lesivos y lejos de pretender criminalizar a todos los inmigrantes que tomaron parte del incidente, bien pudieran calificarse de delictivas. De ahí que esta jefatura de comandancia considera muy acertada la decisión adoptada por el Gobierno de España al proceder a la puesta a disposición de las autoridades marroquíes de los 114 subsaharianos que consiguieron vulnerar los elementos de contención el pasado día 22 de agosto. Y no menos ajustada la detención, por parte de la Unidad Orgánica y de Policía Judicial de esta comandancia, de los responsables de la Organización del Asalto del día 26 de julio para su consiguiente puesta a disposición de la autoridad judicial. Medidas que sin duda redundarán, a modo de efecto disuasorio, en futuros asaltos al perímetro por parte de otros grupos de subsaharianos que con las mismas actitudes opten por recurrir a estos procedimientos tan lesivos. Gómez Salinero ha aprovechado su discurso para reclamar, porque es necesaria, una colaboración permanente de todas las fuerzas marroquíes y ha insistido en algo clave, que los guardias civiles dispongan de protocolos adecuados para saber cómo deben actuar en todas las áreas de intervención. Implementar protocolos de actuación que paute claramente la manera de actuar de los agentes y los medios a ampliar, tanto en el perímetro fronterizo como con ocasión de las entradas de inmigrantes en embarcaciones, motos de agua o anado. Situación, la originada en ausencia de protocolos, que aboca a la incertidumbre y a una espiral de inseguridad jurídica cuando los guardias civiles se enfrentan a la variada casuística que se nos presenta en el cumplimiento de la misión constitucional de defender nuestras fronteras de asaltos y entradas ilegales. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha valorado el trabajo desempeñado por los componentes de la Benemérita y ha tenido una mención especial para las mujeres aprovechando la celebración del 30 aniversario de su entrada en el cuerpo. Este año se ha celebrado el 30 aniversario de la incorporación de la mujer a vuestras filas, un hecho vital cuyos prometedores resultados nos instan a seguir avanzando en la senda de de una mayor participación de la mujer en todos los niveles de la institución, dándose pasos importantes como la reciente creación del área de mujeres e igualdad en la dirección general. El éxito histórico de este cuerpo de seguridad que va camino de sus dos siglos reside sin lugar a dudas en los valores que han estado presentes en generaciones de guardias civiles desde su fundación. Vocación de servicio, disciplina, honradez, profesionalidad y austeridad. No me olvido de vuestras familias a las que quiero agradecer su entrega e incondicional apoyo. La entrega de condecoraciones, placas y diplomas ha servido para reconocer el trabajo hecho por componentes del cuerpo pero también por personal de otras fuerzas de seguridad y ajenos. Además ha habido como parte del discurso del coronel una mención específica al apoyo dado por Cruz Roja y en especial por su representante Clemen Núñez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.